Muy bien, de regreso con mucho más. ¿Sabían ustedes que estamos celebrando la Semana Mundial del Agua? Pues sí, este elemento vital para la vida de todas las especies de la Tierra. Por eso, qué importante es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos hídricos en nuestro planeta. Nosotros hemos preparado una nota con algunas recomendaciones para que usted recuerde ahorrar agua y desde su hogar valoremos también este líquido vital para el planeta. Vamos a ver. El agua es un elemento básico. Sin él, no está garantizada la vida. Sin embargo, es un recurso escaso en algunas zonas del mundo, con datos alarmantes. Se estima que 4 de cada 10 habitantes del planeta están afectados por escasez del agua. Por ello, es necesario que tomemos conciencia de la importancia de este elemento, que tienen el desarrollo de nuestra vida y orientemos más esfuerzos para cuidarla. El ahorro de agua por parte de cada uno de nosotros es fundamental, ya que el desperdicio que se hace por individuo es muy alto. Estas son algunas recomendaciones que debe tomar para ahorrar agua. En el lavabo, no deje correr el agua. Coloque un tapón y llénelo para usarlo. Cierre la llave de agua mientras se cepilla los dientes. Entonces, remoje y enjabone todo de una vez, sin tener la llave abierta y solo ábrala para el enjuague final. En el inodoro, procure instalar excusados de bajo consumo. Estos emplean 6 litros por descarga. Vigile periódicamente el estado de su excusado para que no haya derrames o fugas. En la regadera, tome duchas más breves y cierre la llave mientras se enjabona o aplica shampoo. Use la lavadora de ropa solo con cargas completas, a menos que tenga ajustes para usar menos agua. Si el agua del enjuague final no contiene detergente, puede utilizar para regar las plantas o lavar otros objetos. En el caso del agua que utilice para el jardín, riegue solo cuando sea necesario. Hágalo muy temprano o después de que se ponga el sol, para evitar la evaporización. Y solo hasta que el agua alcance a filtrarse hasta las raíces de las plantas. Aproveche el agua de lluvia diseñando captaciones adecuadas. Esta es la mejor agua para las plantas. En el caso del agua que se utiliza en automóviles, use cubeta en lugar de manguera para no desperdiciar agua cada vez que limpia su auto. Y finalmente, en recomendaciones generales, repare o reporte cualquier fuga que observe en la casa, calle u oficina. Vigile que las llaves de agua queden siempre bien cerradas después de usarlas. Instale algunos dispositivos ahorradores de agua que existen en el mercado.